Ya tenemos quórum, ¿no? Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Hoy, miércoles 7 de diciembre del año 2022, damos inicio a nuestra décima reunión ordinaria de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo. Les doy la más cordial bienvenida. Recording in progress. Les solicito si alguno de ustedes no ha hecho o pasado lista de asistencia a través del sistema APRAB, lo realice o si tienen alguna dificultad, lo pueden realizar a través de Viva Voz. Para dar inicio con esta décima reunión, agradezco a la diputada Nancy Yarira Santiago Marcos, secretaria de la Comisión, y que estará aquí apoyándome para el desahogo de esta. Por lo que les solicito, secretaria, informarme del resultado de asistencia de diputados y diputadas. Claro que sí, presidenta. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de asistencia en la plataforma APRAB de 16 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum. Se abre la reunión ordinaria y damos inicio a los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de polvo. Número dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la novena reunión ordinaria de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo. Número cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación de diversos proyectos de dictamen. Iniciativas en sentido positivo. Propuesta de dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por la diputada Carolina García Aguilar del Grupo Parlamentario del PES. Encuentro social. Propuesta de dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria Reglamentaria del párrafo octavo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Carolina García Aguilar del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Asuntos generales, clausura. Asuntos que fueron circulados a través de sus correos oficiales como de sus asesores el día primero de diciembre del 2022. Derivado de lo anterior, se instruye a la secretaria consultar si es de aprobarse el orden del día. En votación económica se consulta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Las diputadas y diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestar. Presidenta, mayoría por afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la novena reunión ordinaria de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de fecha 30 de noviembre del 2022. En virtud de que el acta fue circulada en fecha 1 de diciembre del presente año, pongo a su consideración omitir su lectura y aprobar el acta. En votación económica, quien esté a favor de omitir la lectura del acta, por favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Quién está en contra? Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la novena reunión ordinaria. Se instruye a la secretaria a consultar si es de aprobarse y así mismo registrar su votación en el sistema APRAD. Por instrucciones de la presidencia, le solicito registrar el sentido de su votación a través de la plataforma APRAD hasta por tres minutos. Solicito abrir el sistema de la aplicación. Gracias. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Gracias. 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 Si algún diputado o diputada tiene problemas con la aplicación, favor de manifestarlo de viva voz o a través del chat del Zoom. Ya tomamos la votación del diputado Maynes. ¿Alguien más? Diputada Castel, también estamos tomando su votación. Gracias. ¿12? Ajá, y los dos de viva voz. ¿Quién falta? No sé, no alcanza. 13 ya, acabo de decir. 13. Pasaron 16. Castel y Maynes. Serían 15. ¿Así lo cierro? Falta para decir aquí a la diputada Lorena, que ella sí pasó asistencia, pero no va a votar. Diputada Lorena, ¿está presente ahí para saber el sentido de su voto? ¿Y quién más está presente? Porque ya serían los 16 con él. Con él, ok. 13, 14 y 15. Sí, perfecto. 14 ya. ¿Ya? ¿Qué raro? Sí, muy bien. 16, 16. Diputada, le informo que dicha acta fue aprobada por 16 votos a favor, 14 a través de la aplicación APRAP y 2 a través de SUB. Gracias. Gracias, secretaria. Se aprueba el acta de la novena reunión ordinaria. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de dictamen. La primera propuesta de dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, PES. Este dictamen plantea reformar el artículo segundo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para que en su forma de organización de las cooperativas se incorpore el principio de equidad de género, esto con la finalidad de poder garantizar la participación activa de mujeres y hombres dentro del sector cooperativista. Asimismo, plantea reformar el artículo 23 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para que las cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, puedan realizar operaciones con el público en general y que éstos puedan o no, de manera voluntaria, asociarse a este sector. Esta discusión la propuesta y les consulto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra en referencia al dictamen en mención. No habiendo quien haga uso de la palabra, Ahora, se instruye a la secretaria a consultar si es de aprobarse y, asimismo, registrar su asistencia en el sistema APRAD. Por instrucciones de la presidencia, les solicito registrar el sentido de su votación a través de la plataforma APRAD, hasta por tres minutos. Solicito abrir el sistema para registrar la votación. Gracias. 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 ¿Algún diputado o diputada que tenga problemas con la aplicación, favor de manifestarlo a través de Viva Voz o del Zoom, por favor. Igual el diputado Maynes y la diputada Castel, por favor. Tomamos la votación del diputado Maynes y la diputada Castel a través del Zoom. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van a votar? La diputada Marta Camacho está conectada por Zoom, pero no ha metido su voto. ¿Quieres comentarla? Diputada Marta, saber el sentido de su voto, por favor. Me falta la diputada también, que sí está en la reunión, pero no ha votado. ¿Alguien más que haga falta? ¿Cuántos van a votar antes de cerrar la votación? ¿Cuántos van a votar antes de cerrar la votación? ¿Como, igual? ¿Sí, igual? Sí, 15. O sea, 13 por APRA y los dos derivados del diputado Maynes y la diputada Castel. ¿Hacerlo? ¿Hacerlo? Diputada, le informo que dicho dictamen fue aprobado por 15 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Por lo tanto, se aprueba. Se aprueba el dictamen. Muchas gracias, secretaria. Vamos a continuar con el otro dictamen. También, la segunda propuesta es de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Carolina García Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Este dictamen plantea adicionar una fracción vigésima segunda al artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria para promover preferentemente los proyectos productivos integrados por mujeres, indígenas, comunidades afromexicanas, personas con discapacidad y jóvenes. Esta discusión la propuesta y les consulto si alguno de ustedes, compañeros diputados, desea hacer uso de la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, se instruye a la secretaria a consultar si es de aprobarse y asimismo registrar la votación en el sistema APRAP. Por instrucciones de la Presidencia, solicito registrar el sentido de su votación a través de la aplicación APRAP hasta por tres minutos. Solicito abrir el sistema para registrar la votación. Gracias. ¿Algún diputado o diputada que tenga el sistema APRAP? Si usted tenga problemas con la aplicación, favor de manifestarlo. Ok. Tomamos la votación del diputado Maynes y la diputada Castel, vía Zoom. Diputada, le informo que dicho dictamen fue aprobado por 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprueba. Gracias, secretaria. Se aprueba el dictamen en mención. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es asuntos generales. ¿Algún legislador, diputado, que desee hacer uso de la palabra para este tema? ¿Algún tema, compañeros, que deseen externar en asuntos generales? Si me permiten, yo quiero hacer de su conocimiento el siguiente tema. En la Junta Directiva, les comenté a los compañeros que integran la Junta Directiva sobre una cordial invitación que les hago a todos los integrantes de esta importante comisión. Para que el martes 13 de diciembre, a las 10 y media de la mañana, nos acompañemos, estemos todos en una pequeña reunión de fraternidad, de convivencia, con motivo del término de este periodo de actividades legislativas de la comisión. Esto con motivo del trabajo que hemos venido realizando en conjunto como comisión, pero, sobre todo, logrando los consensos y acuerdos para aprobar los diferentes temas que se han presentado en este periodo. Mismos que son con la finalidad de beneficiar al sector de la economía social solidaria y cooperativista. Yo sé que es un día que tenemos sesión en pleno, pero quiero externarles que es una reunión breve, una reunión sencilla, no más para concluir este periodo y sería para todos un gusto, un orgullo convivir un momentito y sirve que cumplamos con el compromiso que yo había asumido, de ofrecerles un café en las oficinas de esta comisión que fue modificada su estructura y que es momento para que ustedes vayan y en conjunto disfrutemos de ese espacio de todos. Entonces, en días posteriores, de manera digital, se les hará llegar una pequeña invitación para que no se nos olvide y que estemos todos juntos. Reitero, martes 13 de diciembre a las 10 y media en la Comisión de Economía Social. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Yo quisiera tomar la palabra también. Ah, perfecto. Aquí te anoto, diputada. Muy bien. Diputada. ¿Alguien más? Entonces, le damos la palabra a la diputada Ana Tere Aranda, por favor. Adelante. Yo quiero agradecer, quiero agradecer a la presidenta y a la mesa directiva, pues, todos estos meses de trabajo y, bueno, y desearles lo mejor a la mesa directiva y a los integrantes de la comisión para el próximo año, que podamos encontrar más acuerdos, más consensos y más posibilidad de apoyar la economía, pues, como la queremos, una economía social y solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ana Tere. Muy bien. Entonces, si no hay quien más haga uso de la palabra, le cedo la voz a la compañera diputada Nancy Yadira Santos Marcos, sin antes agradecerle su disposición y apoyo para el desarrollo de esta reunión. Una vez agotados los temas del orden del día y antes de dar por terminada la presente reunión, le solicito de la manera más atenta realizar su registro de salida en la plataforma Prat, en favor de abrir el sistema para pasar la asistencia de salida. Gracias. 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 Compañeros, en este momento se levanta la sesión, siendo las 12 horas con 35 minutos del día miércoles 7 de diciembre del año 2022. Buena tarde a todos. Muchas gracias por su participación y nos vemos la mañana en el pleno y la próxima semana. Mil gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Saludos a todos. Perdón, gracias al diputado Alfredo Aurelio González Cruz, que está presente, y al diputado Roberto Valenzuela Corral, que también estuvieron aquí.